Uno siempre tiene ganas de empezar la competición, de empezar a competir, la gente está con muchas ganas, con mucha ilusión de empezar a competir, de que empiece la liga, además es un rival muy apetecible, de los mejores de la liga y bueno, estamos deseando que llegue el partido para refrendar todo lo que venimos trabajando y lo que le gusta al jugador es competir y sobre todo competir contra equipos grandes, contra buenos jugadores como tiene el Atlético Madrid y con la confianza, con la ilusión de hacer las cosas bien y de ganar el partido. Bueno, se han marchado jugadores importantes pero es que han venido otros muy importantes y muy buenos, Machuquich, Siqueira, tienen la posibilidad de que hablan de gente de primer nivel y tienen dinero para hacerlo, nosotros estamos muchos peláneos en ese caso por debajo de equipos como el Atlético Madrid y nos tenemos que coger gente cedida o gente que acaba contrato y bueno, y convencerles de otra manera, ellos tienen mucho dinero para poder reemplazar a jugadores, como dices tú, importantes que se han ido pero es que han venido otros tantos que son gente muy importante. Bueno, está claro que es el referente, es el que manda, el jefe por decirlo, nosotros desde el primer momento lo hemos tenido claro, lo que dice el míster lo llevamos a rajatabla y lo hemos demostrado todos los años, en los momentos que más el equipo ha sufrido, que más dudas ha podido tener, yo creo que hemos dado un paso al frente a la hora de no dudar, de estar siempre de la mano del míster, de fortalecer la idea que tiene y bueno, siempre seguimos sus pasos porque nos ha ido bien y bueno, estoy de acuerdo, es el líder del vestuario, el líder de este proyecto y lógicamente pues vamos todos de la mano y seguimos la idea que marca él, ¿no? Tengo la sensación de que como que nunca se ha marchado, ¿no? Porque bueno, Leo es un chico muy tranquilo, muy agradable por decirlo de alguna forma porque no es un chico que destaque porque llame la atención, sino bueno, es un chico muy humilde que bueno, que se ha adaptado muy rápido otra vez, por eso te digo que da la sensación de que no se ha ido, aparte conocía a casi toda la gente y bueno, es muy fácil, quizás la adaptación de Leo es más fácil que la de los demás porque bueno, conoce la idea del míster, conoce a muchos jugadores y sabemos de que Leo nos va a dar un gran rendimiento. Lógicamente animarles a que vayan, pero ya te digo, estoy seguro de que va a haber una muy buena entrada, aparte es un partido muy atractivo, muy apetecible, la gente quiere ver a este Rayo Vallecano, que bueno, que hay muchas caras nuevas y seguir viendo la idea que tenemos estos últimos años y bueno, estoy seguro de que va a haber muy buena entrada y serán fundamentales para poder conseguir una victoria.